Esta noche y SPM tuvieron una cita imperdible, Green Side of the Night por Ecomedios AM 1220 porque este fin de semana estuvimos en el lugar de los hechos. Las trompetas suenan, los bombos también, la derupación 14 de septiembre suspendió momentáneamente el Festival PAP. La fecha 4 que tenía como protagonista títulos argentinos, títulos sudamericanos y demás porque a mitad de cuadra también es la crisis de gran uso. Sí, donde les prometo no hay boxeo. Desde adentro nos mencionan que ya se retomará la actividad, pero en Ringside el Aire tendrás testimonio del Patrón Basile, de los boxeadores que estuvieron afectados por este parón y todos los videos desde adentro, como nadie te lo va a contar. Y SPM, Ringside el Aire, esperamos. El próximo domingo a partir de las 10 de la noche en Ringside en el Aire vamos a tener dos visitas, dos campeones. La Tuti Bob y Alejandro el Cuervo Silva. Una historia de vida fantástica que vamos a compartir con todos ustedes junto a Juan Larina y Tomás Aguirre. No se olvide, este domingo a las 10 de la noche, Ringside en el Aire en Ecomedios. Esta noche, 10 PM, tenemos una propuesta imperdible. Haceme caso. Por Ecomedios AM 1220 estaremos hablando de todo lo que sucedió en este lugar. Sí, en el microestadio de Lanús. Ahora la calle está vacía. Rastros quedan de lo que fue la manifestación y la suspensión momentánea de la fecha 4 de la FAB producida por disturbios y también manifestaciones de la organización 14 de septiembre. Nos metimos de lleno en el problema. Estuvimos hablando con Basile, hablamos con los boxeadores mientras estaban a la espera de saber si continuaba o no el festival. Y muchísimo más. Material exclusivo que estará en Ringside en el Aire esta noche desde las 10 PM por Ecomedios AM 1220 junto a Carlos Irusta y Juan Larena. No te lo podés perder. No te lo podés perder.